¿Queréis algo? Es de un galimoche para aguantar esto. Eh, no estás en Euskadi, Amaya. No me digas en serio, estaba convencida que estábamos en Hernani, oye. Venga, vamos a intentar divertirnos un poco. No me podíais haber llevado a Donosti con un stripper o una polla en la cabeza, no. A divertirnos un poco con lo que me gustan a mí los andaluces y la gomina. Pues esa era la gracia de la despedida. Por cierto, ¿esto ahora cómo se llama? Porque despedida es soltera, ya no. O sea, ¿qué sería una qué? ¿Qué? Digo, vosotras sabréis que os habéis empeñado en traerme aquí y vestirme de gilipollas. Mira, solo faltaría que Ancho jodiera el viaje también. ¿Queréis calimotso, sí o no? Que no puedo con el remujete ese. Pues yo voy a 6 o 7, maja. Eres la puntadora. ¡Qué maravilla y qué alegría más grande! Viva el fino, la manzanilla y la flamenca bonita. Te digo yo que sabrán dejar las puertas del cielo abiertas, ¿no? Porque se han escapado... Unos ángeles, ¿no? Bueno, pues espero que al menos uno sea de la guarda, porque me están entrando unas ganas de soltar una hostia. ¿Qué? Oye, no puedes estar así con todo el mundo por culpa de Ancho. ¡Shh! Hemos dicho que no íbamos a hablar de él. ¡Qué maravilla de mujeres, Joaquín! Tienes esas tres curritos, ni se te ocurra. ¿Por qué? ¿Tienes novio o mejor? ¡Peor! ¿Peor? ¿Tijeraso? ¡Peor! ¿Peor? ¿Que deben ser vasca, por lo menos? ¡Ofu! A ver, Guitito. A ver, guarda un poquito de silencio. Sentad, a hacer favor. Que le están pidiendo por aquí unos chistecitos con todo el arte que yo tengo. Y no hay cosa que yo deseé más que dibujar una sonrisa en la cara de estas mujeres que son las más guapas de Andalucía. ¡Ole, ole, ole! Mira, aquí va el primero. Estos son dos vascos que se encuentran y le dicen una a la otra y dice, ¡Oye, Pachi! ¿Qué me he enterado que tu hija está en la cama con conurrea? Y el otro le dice, ¡Y a mí qué hostias! ¿Mientras sea vasco? ¡Ah, no! No aplaudan ahí que me cortáis el ritmo, de verdad, porque es que está feo decirlo, pero estoy clavando el acento vascoense, ¿eh? Mira, otro. Estos son dos de birbao que se encuentran y el uno le dice al otro y dice, ¡Oye, ¿qué pa? ¿Qué me he enterado que te han tocado 100 millones en la lotería? ¡Y balastia! Y dice, pues, pues lo que jugaba, ¿no? Muy graciosos los chistes, la hostia son. De verdad, ¿eh? Qué cachondo eres, qué arte tenéis aquí. Lo único, no sé, para variar un poquito, digo, te podías reír también de tu puta madre. Sin faltar, ¿eh, muchacha? Que porque tú seas de las vascongadas... Si de la familia conurrea soy, no te jode. Vascongadas dice de verdad la incultura de esta gente, tío panda de vagos. Que solamente os levantáis de la siesta para ir de cuelga. ¿Qué pasa? Porque no te vas para tu casa y te pones a levantar piedras o lo que quieras que hagan en los vascos para relajaros, ¿eh? Porque te noto un poquito tensa. Se acabó el cacho. A mí no me toques, españolazo, que te denuncio, ¿eh? ¡Golos, cádeme, cago en todo! ¡Que no me toques! ¡Vamos para la calle, que te voy a decir cuatro cosas! A mí no me toques. ¿Qué? 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 Me da igual. ¿Qué? 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 Venga ya para afuera y no vuelvas más, hombre. No, tranquilo, que no aparezco yo en Sevilla en mi vida. ¿Estás mirando el culo? Yo que te voy a estar mirando el culo a ti. Me estabas mirando todo el culo. ¿Qué más quisieras tú que gustarle a un tío como yo? Mira, yo a ti te gusto si yo lo digo.